Bienvenidos a Class4Cripti, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 01, presentación. Hola, que tal, cordiales saludos, primero que nada, muchas gracias por estar ahí, vamos a bajar ahora un poco el volumen de la música para poder comenzar con esta clase de presentación del proyecto Class4Cripti, bien, agenda para hoy, primero que nada, introducción al proyecto Class4Cripti, seguiremos con la documentación, el software educativo de prácticas y material multimedia de apoyo a estas vídeo clases, luego veremos una documentación recomendada para aquellos que deseen profundizar en temas de criptografía, un temario detallado y tentativo de las lecciones que iremos desarrollando, cómo seguir estas vídeo clases y por último como la licencia y créditos. ¿Qué es el proyecto Class4Cripti? Básicamente se trata de más de una centena de vídeo clases de criptografía aplicada que se publicarán semana a semana en mi canal personal de YouTube. En el fondo es un resumen de los 25 años de docencia que vengo impartiendo en universidades de latinoamérica y en España desde el año 1994 y en donde voy a utilizar documentación y software de desarrollo propio. Como no puede ser de otra manera voy a tomar como primera referencia las diapositivas de mi libro electrónico de seguridad informática y criptografía publicado allá por el año 2006, también el libro curso de criptografía aplicada bastante más moderno publicado en el año 2018 y por último las actualizaciones y ampliaciones realizadas a la documentación de la certificación profesional CryptoCert Certified Crypto Analyst en 2019, un proyecto y empresa en el cual participo. En estas vídeo clases vamos a añadir complementos prácticos formativos basados en software educativo de creación propia, entre ellos SoundCrypt, un software que va a permitir que realicemos operaciones modulares con números muy grandes, CryptoClásicos con el cual vamos a poder cifrar, descifrar y criptoanalizar los algoritmos más característicos de la cifra clásica, el software Flujolab nos va a permitir generar secuencias cifrantes y hacer operaciones de cifrado en flujo, con SaveDesk vamos a cifrar, descifrar y hacer ataques del algoritmo DESk, en este caso ataques por fuerza bruta en una zona delimitada del espacio de claves lo mismo sucederá con el software llamado AESPHERE, en este caso en vez del algoritmo DESk será el algoritmo AES con el software CryptoRes vamos a realizar operaciones HashMD5 y SHA1 y especialmente un seguimiento para saber cómo trabajan internamente, RSA, con GenRSA vamos a poder generar claves de RSA cifrar y descifrar y luego hacer algunos ataques básicos como los ataques conocidos en este caso mediante la paradoja del cumpleaños y ataques de descifrado cíclico estos dos tipos de ataques, paradoja del cumpleaños y cifrado cíclico, tienen software específicos que son mucho más eficientes, en el caso de la paradoja del cumpleaños utilizaremos el software Legión RSA que nos permitirá hacer un divide y vencerás y hacer un ataque en red al algoritmo RSA y el software Ring RSA nos permitirá hacer un ataque del tipo cifrado cíclico que en el caso de que evidentemente prospere, lo que nos entrega es el número secreto o el secreto que se ha compartido sin necesidad de conocer la clave privada del destinatario también usaremos otro tipo de software libre, por ejemplo MCB153 que permite factorizar números grandes OpenSSL para cifrar, descifrar y para generar, por ejemplo, claves RSA y también HashCal para hacer distintas operaciones de cálculos con funciones Hash habrá también algún software del tipo online, básicamente para poder hacer una visualización de cómo trabaja el algoritmo extendido de Euclides para cálculos inversos y también para el cálculo del problema del logaritmo distrito y lógicamente usaré los cuadernos de prácticas de criptografía el proyecto llamado CeleClip de mayo de 2018 que tiene 15 o 16 prácticas publicadas y que seguiremos actualizando en este año 2020 y también se van a utilizar estos complementos formativos primero la enciclopedia visual de seguridad y información un proyecto arrancado en CryptoRed en septiembre de 2010 luego el Massive Open Online Course, el MOOC Clip4U un proyecto en este caso también arrancado en CryptoRed en marzo de 2012 donde hay distintas clases que nos pueden servir sobre RSA, sobre cifra clásica, sobre curvas elípticas y por último las píldoras formativas de seguridad y información TOD que sabéis que son 49 píldoras de distintos algoritmos característicos desde cifra clásica hasta cifra moderna pasando por Hash y que es un proyecto también de CryptoRed que arrancamos en abril de 2014 Hablando de documentación extra recomendada a quienes quieren pues tener unos conocimientos más amplios en criptografía lo que se pretende con estas clases que voy a desarrollar supuestamente en un plazo de dos años porque si son más o menos 100 clases o más y una clase por semana pues lógicamente el proyecto tiene una duración de dos años es entregar los conocimientos básicos mínimos que debería conocer cualquier ingeniero que se dedique a la seguridad cualquier ingeniero, cualquier licenciado que se dedique a temas de seguridad debe tener conocimientos de criptografía lógicamente y son los conocimientos básicos que debería tener bajo mi punto de vista lógicamente la criptografía hoy en día es algo tremendamente más amplio ya tendremos tiempo en otras clases para comentarlo hay muchos desarrollos nuevos como sabéis hay cosas que están muy de moda como blockchain etc. pero los conocimientos básicos son los que estaríamos dando en estas 100 lecciones como digo será supuestamente un proyecto de una duración de dos años si todo va bien lógicamente bien si alguien quiere profundizar más en temas de criptografía actual y más aún en la criptografía futura pues me he dado yo la libertad de buscar tres libros para recomendaros y entre ellos tengo el primero el libro llamado criptografía y seguridad de los computadores de el colega y amigo Manuel Lucena de la Universidad de Jaén y su versión 5014 es de noviembre del año 2019 otro libro en este caso ya bastante más duro por así decirlo y más específico es A Graduate Course in Applied Cryptography de dos investigadores muy conocidos y muy famosos de la Universidad de Stanford Dambone y Victor Schupp en su versión como veis muy muy actual la versión 05 de enero de 2020 y luego un libro que es de lectura bastante más cómoda también es profundo pero de lectura bastante más cómoda más orientada hacia la ingeniería que es el último libro que ya no tiene un enlace en internet ya no es gratuito es el Serious Scriptography A Practical Introduction to Modern Encryption de Jean-Philippe Omason y como veis es del año 2017 hay muchos más libros mucha más documentación pero yo creo que con estos tres libros más o menos podríamos decir que es lo más actual y lo más interesante uno en español y los demás en inglés ¿Cuál va a ser la temática de estas video clases? vamos a dividir el tema de la criptografía que queremos enseñar esta criptografía básica para todo ingeniero en 13 apartados o 13 módulos estos 13 módulos los indico a continuación primero principios básicos de la seguridad segundo matemáticas discretas en la criptografía tercero complejidad algorítmica en la criptografía cuarto teoría de la información en la criptografía quinto fundamentos de criptografía sexto algoritmos de criptografía clásica séptimo funciones hash en la criptografía octavo criptografía simétrica en bloque noveno criptografía simétrica en flujo módulo 10 criptografía asimétrica módulo 11 certificados digitales módulo 12 protocolos criptográficos y por último módulo 13 temas avanzados en criptografía os explico cada uno de estos módulos lógicamente tiene distintos apartados algunos 3 4 otros 2 y otros por ejemplo como la criptografía simétrica 18 o 20 no se van a publicar las videoclases siguiendo un orden completamente cronológico de esta presentación es decir no haremos todos los apartados del módulo 1 para comenzar con el módulo 2 básicamente por una relación bastante lógica normalmente la gente está muy interesada en algoritmos actuales o algoritmos que tienen cierto nivel de popularidad como podría ser RSA o el algoritmo AES por ejemplo o pues funciones hash como SHA3 ¿vale? o pues algoritmos del tipo Ketchak si seguimos un orden cronológico pues entonces a una clase por semana pues al final sucede que el módulo número 10 de criptografía asimétrica donde veríamos Diffy Hellman y entre ellos también RSA pues entonces lo estaríamos entregando o subiendo a YouTube a mitad del año que viene con lo cual pues no tiene ningún sentido ¿qué quiere decir? que se van a publicar las clases se van a publicar en función de las necesidades digamos del mercado como queráis o de los intereses lo que sí se va a mantener siempre es el número del módulo ¿de acuerdo? es decir todos los apartados los 18 o 20 apartados que tenga el módulo 10 de criptografía aplicada en el código de la clase comenzará por 10 ¿de acuerdo? lo que sucede es que no los haremos en orden básicamente por lo que he comentado anteriormente estos apartados que vamos a mostrar a continuación como una pequeña introducción a lo que serían los temas a tratar en cada vídeo clase lógicamente pueden cambiar o ampliarse durante el tiempo ¿no? estamos hablando de un plazo de dos años y pueden cambiar muchas cosas ¿no? bien, el módulo 1 principios básicos de la seguridad en el fondo es un módulo solo de introducción y de cultura general que se supone que cualquier ingeniero que esté trabajando en temas de seguridad y luego se quiera tener una cierta profundización en criptografía debería conocer ¿no? la relación entre la criptografía y la ciberseguridad percepción de la inseguridad según las décadas si papel juega o no juega la criptografía allí y luego temas como veis que son bastante relacionados con la criptografía vulnerabilidades y amenazas de la información hay que proteger la información y ya veremos en estas clases que la única forma de protegerla ¿vale? y de dotarle de dos apartados muy interesantes que son la confidencialidad y la integridad es utilizando herramientas y técnicas de criptografía haremos una diferenciación entre seguridad informática y seguridad de la información dos términos similares pero que tienen ciertas diferencias y por último como ya comenté hace un momento analizaremos esta famosa triada de confidencialidad integridad y disponibilidad donde como digo pues los dos primeros la confidencialidad es decir el secreto y la integridad es decir que el documento que se reciba o que se almacene sea íntegro y la persona que lo haga sea la persona que corresponde el tema de la autenticidad personal pues se logran mediante criptografía ¿vale? la disponibilidad no es posible de conseguirla mediante criptografía luego hay que entrar a la parte de matemáticas es quizás el coco de toda asignatura de criptografía la gente tiene miedo del concepto de matemáticas y aquí voy a hacer una pequeña introducción de lo que veremos en una próxima lección dentro de algunas semanas hablaremos de cómo estudiar criptografía hoy en día desde mi punto de vista que puedo estar equivocado ¿no? lógicamente pero pues creo que hay dos formas de estudiar criptografía una de ellas que es la que yo hago durante estos 25 años y que me imagino hace la gran mayoría de universidades a nivel mundial es enseñar criptografía para ingenieros de forma tal de que hay que enseñarles los algoritmos saber cómo funcionan tener un conocimiento básico de cuál es su comportamiento interno ver sus fortalezas ¿vale? y sus vulnerabilidades y saber cuándo aplicar un algoritmo o cuándo aplicar otro o bien cuándo dejar de aplicar un algoritmo ¿vale? pero sin profundizar demasiado en la parte de complejidad algorítmica teoría de la información teoría de código programación segura etcétera etcétera ¿por qué digo esto? porque los ingenieros van a tener que trabajar utilizando la criptografía y si hacemos una profundización muy grande matemática lo que estamos pretendiendo es que sean ingenieros que se dediquen a diseñar algoritmos criptográficos esa cantidad de gente que diseña algoritmos criptográficos a nivel mundial es un número muy contado no digo contado con los dedos de la mano pero casi casi ¿no? con lo cual pues la gran mayoría el 99% de ingenieros que estén o licenciados que estén trabajando en temas de seguridad a nivel mundial lo harán desde el punto de vista que comentamos antes es decir ingenieros que sí deben conocer algunos conceptos básicos de matemáticas pero sin necesidad de esa profundización ¿eso qué significa? que las matemáticas que son necesarias por lo menos hasta la criptografía actual ya con curvas elípticas se complica un poquitín más el tema y ya no digo con lo que viene a futuro ¿no? ya hablaremos de ello del tema de la criptografía postcuántica y los nuevos algoritmos postcuánticos las matemáticas son tremendamente profundas pero la criptografía actual lo que nosotros utilizamos básicamente para por ejemplo diseñar una PKI para saber cómo funciona un protocolo SSLTDS qué hay detrás del candado que se cierra etcétera todas estas cosas las matemáticas que hay por debajo son bastante básicas bastante sencillas lógicamente hablamos de matemática discreta o matemática modular y entonces en ello los apartados que luego analizaremos en esta fase en estos cursos son operaciones modulares y conjuntos de restos el homomorfismo de los enteros cómo eso me permite hacer operaciones con números muy 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 grandes números de 2000 bits elevado a 2000 bits módulo 2000 bits y hacer operaciones que tarda menos de un segundo y ya veremos por qué luego hablar del tema de los inversos tremendamente importante en la criptografía inversos aditivo xor y especialmente el famoso inverso multiplicativo que es el que permite tener claves inversas del tipo clave pública y clave privada por ejemplo RSA pues Diffie-Hellman o también pues R Gamal que lo que hace una clave la otra lo deshace porque es inversa ¿no? veremos entonces un algoritmo para poder hacer ese cálculo de inversos bastante eficiente que se conoce como algoritmo extendido de Euclides haremos una introducción a qué son los generadores o raíces primitivas básicamente porque se utilizan luego pues en Diffie-Hellman y también en el Gamal se utilizan por lo menos en la teoría luego veremos en la práctica si usan o no eso ya lo dejaremos para esa clase hablaremos de un algoritmo de exponencial modular rápida vale estos algoritmos que hacen pues elevar al cuadrado multiplicar s a m en inglés y que también permite como decía anteriormente hacer operaciones modulares inmensamente grandes y con un tiempo pues tremendamente pequeño haremos una introducción al famoso teorema chino los restos porque nos va a permitir en algunos casos en este caso en la criptografía en tipo asimétrica y para hacer un ejemplo muy sencillo en RSA cuando se hace un descifrado de un documento o una clave de sesión que me ha llegado cifrada con la clave pública mía yo debo descifrarlo con mi clave privada si estamos trabajando hoy en día con claves RSA de 2048 bits aunque ya veremos que el NIST hace unos años nos estaba recomendando claves bastante más grandes pues entonces lo que va a suceder es que la clave privada mía va a ser un número del orden de 2048 bits el valor que yo recibo como criptograma y que debo y que está en ese criptograma está escondida la clave de sesión también será un número de 2048 bits entonces la operación que tengo que hacer yo para descifrar serán 2048 bits elevado a 2048 bits módulo 2048 bits esa es una operación tremendamente costosa entonces el dueño de la clave que conoce P&Q no tiene por qué hacer una operación de descifrado en el módulo N que es el producto de P&Q sino que lo puede hacer en P&Q en el fondo que lo que hace hace más operaciones pero muchísimo más rápidas porque en vez de trabajar en un en una en un grupo de 2048 bits trabaja en un primo de 1000 bits 1024 bits y en otro primo de 1024 bits y entonces tenemos un ahorro de un 70% de tiempo de cómputo vale y por último haremos una pequeña introducción a los campos de Galois en el fondo para que se pueda entender cómo trabaja el algoritmo AES que trabaja con polinomios y en este caso polinomios dentro del campo de Galois entramos entramos al módulo 3 y módulo 4 que también son muy muy esquemáticos muy informativos nada más en el módulo 3 complejidad algorítmica lógicamente esto da para uno o dos cursos en cualquier en cualquier grado de informática pero aquí solamente nos centraremos nada más que a dos problemas que son hoy en día los más utilizados que sería el problema del logaritmo discreto y su uso de criptografía básicamente en el algoritmo Diffie-Hellman y también en el algoritmo en este caso el Gamal y el problema de la factorización entera y su uso en criptografía que lo tenemos como ejemplo en RSA el grupo en el cual se cifra es el producto de dos primos y entonces si conocemos solamente el resultado e intentar factorizar ese número de 2048 bits en sus dos primos de 1024 bits es una tarea hoy en día imposible lógicamente hay otros problemas el problema del logaritmo discreto en curras elípticas por ejemplo muchos otros más el problema de la mochila pero no entraremos en ello porque como digo lo que se pretende es tener una visión genérica y básica de lo que debería conocer entender y saber cualquier ingeniero en seguridad con el tema de teoría de información también haremos como digo en la introducción hablaremos de entropía de la información porque es interesante que la información tenga una alta entropía por ejemplo cosas que se usan en la práctica porque es interesante que cuando yo hago una operación de cifrado con el algoritmo AES sea recomendable que yo use una clave en hexadecimal y no una clave en ACI bien pues la respuesta está justamente que esa clave en hexadecimal tendrá una mayor entropía que una clave en ACI lo veremos en su momento luego hablaremos de cantidad de información y redundancia del lenguaje esto orientado pues en el fondo para los ataques o los hip-análisis que se hacen en los sistemas de cifra clásica no moderna porque basado en la redundancia del lenguaje se rompen una gran cantidad de algoritmos de cifra clásica no así moderna presentaremos lo que es un esquema de cifrado aleatorio que nos va a permitir entender luego porque hay algunos algoritmos modernos como en este caso el algoritmo DES que tienen lo que se llaman claves débilis y claves semidebiles vamos a ver que eso es porque existen lo que se llaman soluciones falsas y esas soluciones falsas nos las da justamente antes haber estudiado este esquema de cifrado aleatorio este mismo esquema de cifrado aleatorio nos permite encontrar un dato que era interesante en la criptografía clásica la criptografía moderna lógicamente no tiene ningún tipo de importancia que es lo que se conocía como la distancia de unicidad es decir que cantidad de letras como mínimo debería tener para pues intentar afrontar un criptoanálisis de un cifrado clásico y tener ciertas expectativas de éxito vale bien con eso entonces cubrimos estos dos apartados que son la complejidad algorítmica y la teoría de información pero como digo solamente muy por encima entramos al tema 5 que sería fundamentos de la criptografía veremos algunos principios definiciones los principios de Kerkhoff veremos cuál es el paso que hubo entre la criptografía clásica y la criptografía moderna qué hitos que se produjeron más o menos a mitad del siglo pasado nos hace definir una especie de eje que separa la criptografía clásica de la moderna luego como sabéis dentro de 15-20 años o no sé igual incluso menos vendrá la siguiente criptografía la criptografía poscuántica ya hablaremos de ello veremos los inicios de la criptografía como sabemos los inicios son en el siglo V antes de Cristo hablaremos un poco de los fundamentos de la criptografía clásica ¿por qué motivo? porque esos fundamentos parten en dos principios esenciales que son el principio de difusión y de confusión que ya en su momento lo explicaremos pero lo interesante es que esos principios de difusión y confusión se consiguen con ciertas herramientas con ciertas técnicas el principio de difusión difundir las características de las letras en todo el criptograma se logra mediante las técnicas de permutación o transposición cambiar los caracteres del lugar y alguien me dirá pues eso es criptografía clásica sí, pero también es criptografía moderna el algoritmo AES también lo hace el algoritmo AES también permuta permuta columnas en este caso no de letras evidentemente sino que de bytes ¿vale? y con respecto al otro principio de confusión confundir todo lo posible al atacante para que no sea capaz a partir de un criptograma intentar deducir cuál es la clave pues lo que se hace es aplicar técnicas de sustitución sustituyo en criptografía clásica una letra por otra el típico algoritmo de César y en criptografía moderna también se hace exactamente lo mismo el algoritmo DES tiene pues las cajas S el algoritmo AES tiene sub bytes en el fondo sustituyo un conjunto de bytes por otro incluso en el algoritmo AES el sub bytes sustituye un byte por otro que sería muy similar a lo que sucedería en la criptografía del tipo clásico bien seguiremos con máquinas y mecanismos de cifras a ver cuál ha sido la historia la máquina enigma pues en máquinas anteriores como fue más o menos el desarrollo histórico de la cifra haremos luego lógicamente una clasificación de la cifra clásica y la cifra moderna para terminar este apartado con lo que serían los fundamentos de la cifra asimétrica y la cifra asimétrica saber cuáles son sus propiedades cuáles son sus características cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra de cada tipo de cifra la asimétrica y la asimétrica y llegar a entender por qué en ciertos protocolos por ejemplo SSL TLS lo que se usa es criptografía híbrida para ciertas cosas usaré criptografía asimétrica intercambio de clave firma digital y para ciertas otras cosas usaré criptografía simétrica por ejemplo el trasvase de datos de una página web de un servidor a un cliente de acuerdo evidentemente hay razones porque en un caso uso un tipo de cifra y en otro caso uso otro tipo de cifra pero lo veremos en clase lógicamente entramos luego al módulo número 6 algoritmos de cifra clásica o criptografía clásica y esto es una pregunta característica que lo hacen muchas veces los alumnos en clases decir profe porque si tenemos 18 o 20 horas de clase dedicamos una hora una hora y media o en algunos casos hasta dos clases a criptografía de tipo clásica cuando obviamente no se usa nadie hoy en día usa criptografía clásica porque se rompe fácilmente como lo veremos en clase la respuesta es la siguiente los principios por los cuales se basa la criptografía clásica los ha heredado la criptografía moderna vale lo dijimos antes lo de institución vale lo de permutación o transposición también los tipos de rellenos que se utilizaban en criptografía clásica también se usa en criptografía moderna evidentemente en este caso no relleno con letras lo que relleno es a través de bits y bytes lo comenta también cifro bits y bytes en criptografía del tipo moderna pero como digo todos estos conceptos podemos hacer una especie de analogía entre lo que son los sistemas de cifra polialfabetico con los sistemas de cifra en flujo podemos hacer una analogía de lo que son los sistemas de cifrado poligrámicos es decir cifro de dos letras tres letras cuatro letras en criptografía clásica con lo que hoy en día llamamos cifrado en bloque donde lógicamente lo que se cifra son 64 bits en el algoritmo DS, triple DS o el algoritmo IDEA o 128 bits en este caso de 6 bytes en el algoritmo AES pero en el fondo lo mismo en vez de hablar de poligrámica de varios caracteres vale lo que hablo es de varios bytes básicamente bien y entonces aquí veremos los algoritmos más característicos entre ellos el CESA y AFIN AFIN es interesante porque introducimos en la cifra una operación de multiplicación entonces cuando introducimos una operación de multiplicación en la cifra es muy importante porque si yo un documento que te voy a enviar por algún motivo hago una operación de multiplicación lógicamente sería igual que elevar a potencia elevar a potencia es multiplicar repetidamente si hago una operación de multiplicación entonces tú para recuperar el documento que yo lo he modificado lo he cifrado multiplicando por algo tú tendrías que dividirlo bueno eso en cartografía en matemática discreta está totalmente prohibido no se puede dividir vale lo que sí se puede hacer en alimentica modular es multiplicar por el inverso es decir si yo cualquier texto cualquier documento te lo multiplico por A tú podrías no podrías dividir por A pero sí podrías multiplicar por A a la menos 1 tú dices esto es igual pues no es casi casi igual porque debería existir A a la menos 1 ese concepto de que existe el inverso deberá cumplir en el caso multiplicativo ciertas condiciones que en su momento lo veremos pero nos permite como digo pues ya introducir incluso en la cifra muy antigua el cifrado del César prácticamente introducir el concepto de los inversos veremos luego el algoritmo de Bigener un sistema de sustitución polialfabética donde ya hay una clave un algoritmo que tuvo una vigencia de casi 300 años hasta que un señor llamado Kaczynski basado en la redundancia del lenguaje pudo romperlo fácilmente y en la práctica cuando hagamos las clases prácticas vais a ver que el algoritmo es bastante obvio pero así todo como digo Bigener tuvo una duración una vigencia de casi 300 años y por último el algoritmo que a mí más me gusta yo creo que es el más interesante en las cifras del tipo clásica que es el algoritmo basado en matrices el algoritmo de Hill lo que sucede es que ese algoritmo inventado si no me equivoco el año 1929 pues tuvo muy poco desarrollo porque haría falta un computador y evidentemente en los años 29-30 no existía ni por asomo un computador entonces era tremendamente difícil hacer operaciones con matrices pero es interesante porque el algoritmo de Hill la clave es una matriz una matriz de n por n en función de la cantidad de caracteres que yo tomo ¿de acuerdo? si yo tomo bloques de 4 letras entonces la matriz de clave va a ser una cantidad de números de 4x4 lo que sucede es que si yo por ejemplo hago matrices tan pequeñas como de 8x8 en algún cuerpo de cifras que podría ser el módulo 27 típico del castellano letras mayúsculas o incluso módulos un poquito más grandes por ejemplo todo el código ACI imprimible le va a suceder que el número el número de claves posibles es decir el espacio de claves va a ser un número estratosférico un número muchísimo más grande que las claves actuales que tiene por ejemplo el algoritmo AES de 256 bits ¿dónde está la gracia? que estos algoritmos como son clásicos y son todos lineales se pueden atacar o bien mediante lo que dijimos antes haciendo un estudio de la redundancia del lenguaje o bien mediante propiedades matemáticas aquí lo que se hace se usa el método Gauss-Jordan y con un par de de matrices al final se logra una diagonal una diagonal de todos unos es decir una matriz identidad y se logra romper la clave pero lo importante es que se logra romper la clave si yo tengo algo de texto en claro conocido es decir el algoritmo de Heal por muy grande que sea su clave no soporta lo que cualquier algoritmo que se precie y más si hablamos de criptografía moderna debe soportar que es un ataque por texto en claro conocido explico el atacante conoce el criptogama evidentemente conoce el algoritmo por dentro exactamente como funciona es decir conoce su código fuente sabe que no tiene portas traseras etc. etc. y también conoce el texto en claro pero aquí no hace falta conocer todo el texto en claro aquí con que yo conozca una pequeña parte del texto en claro al principio o al final por ejemplo pues entonces me es bastante fácil poder encontrar como digo esa diagonal en todos unos en las matrices encontrar la matriz identidad y automáticamente romper la clave por lo tanto este algoritmo es muy seguro ante ataques en que no se conozca absolutamente nada del texto en claro ante un ataque por fuerza ruta es imposible igual como sucedería con el algoritmo AES hoy en día de 256 bits pero conociendo una pequeña parte unas pocas letras del comienzo del texto en claro se rompe como digo en cosa de segundos de milisegundos vale bien nos olvidamos entonces de las criptografías clásicas y entramos a los temas de ya más modernos las funciones hash no son básicamente algoritmos criptográficos que cifran no cifran nada lo único que hacen es que comprimen la información a un cierto valor específico veremos cuáles son las características y la utilidad que tienen estas funciones hash en criptografía ya sabéis que las funciones hash también se usan muchísimo para el tema de autenticación entre cliente y servidor no el edad chap etcétera distintos protocolos de autenticación pero aquí en criptografía lo usaremos con otro vale con otro fin el fin es básicamente tomar el documento o el archivo que yo quiero firmar digitalmente pero claro como al firmar digitalmente tendré que utilizar algoritmos de criptografía asimétrica o de clave pública rsa por ejemplo dsa con curvas elípticas el gamal aunque no se use pues que va a suceder va a suceder que esos algoritmos son muy lentos son mucho más lentos que los algoritmos simétricos como AES TPDs Blowfish Toofish etcétera vale entonces no puedo darme el lujo de firmar digitalmente un documento por ejemplo de algunas decenas o centenas de megabytes porque puedo tardar seguramente pues cientos de segundos en una firma digital es decir estaría entrando una página web una página web seguramente un banco y hasta que me llegase de acuerdo la página web tardarían muchos segundos e incluso minutos eso lógicamente porque yo quiero comprobar que la página web está aquí corresponde con lo cual debo deshacer una firma digital que me presenta el servidor porque me presenta un certificado x509 firmado digitalmente por la autoridad de certificación y mi navegador tiene la clave pública de esa autoridad con lo cual yo compro la firma vale entonces lo que se hace es que la firma no se hace sobre todo el documento sino que se hace sobre una función hash hoy en día SHA256 con lo cual se hace la firma sobre solamente 256 bits con lo cual es tremendamente raro en este caso entonces las funciones hash van a cumplir dos características importantes van a permitir hacer la firma digital ya no solo un documento sino que es la función hash con lo cual me permiten eso y luego también lógicamente si yo uso la clave privada mía entonces yo me autentico que yo soy yo quien ha firmado y no otra persona ¿por qué? porque tú comprobas mi firma en el extremo receptor con mi clave pública y hay una única clave pública que deshace mi clave privada vale y voy a poder firmar digitalmente un hash mucho mejor que si tengo que firmar todo un documento entero ¿de acuerdo? y luego lo importante es que el hash tiene unas características que luego lo veremos también en clases que es el efecto de avalancha que en teoría si yo cambio solamente un bit del mensaje es decir no cambio un punto por una goma ni un 1000 por 10000 cambio solamente un bit me debería cambiar el 50% del bit del hash con lo cual cualquier cosa que alguien me cambie en el camino el documento o por algún error venga un bit cambiado se va a detectar automáticamente en el hash de resolución y no va a coincidir en el 50% de los bits bien es una teoría luego en la práctica vamos a ver que algoritmos como MD5 se pueden colisionar de forma espectacular dos fotografías distintos dos archivos distintos ejecutables dos pdf distintos etc que tienen igual hash eso ya en su momento lo veremos e incluso el algoritmo SHA-1 que como sabéis tuvo su primer mal mal anuncio pues el 23F del año 2017 pero ya hace unas semanas pues ha tenido otro nuevo ataque y entonces más o menos los mismos tipos de ataque que estamos aplicando hoy en día al algoritmo DM5 lo está sufriendo SHA-1 por eso que hoy en día usamos el algoritmo SHA-2 conjunto una familia hecha por en este caso por la NSA aunque todos deberíamos utilizar ya hoy en día SHA-3 basado en Ketchak porque es estándar desde el año 2013 pero de momento aún nadie lo usa veremos cuáles son los ataques a las funciones hash básicamente el ataque basado en la paradoja del cumpleaños que es muy importante porque en este caso el número de intentos que debo hacer si el hash tiene n bits no son 2 elevado a n sino que es 2 elevado a n medios donde el medio está arriba en el exponente con lo cual atacar una función hash SHA-1 de 160 bits no requiero hacer de media 2 elevado a 160 o si queréis 2 elevado a 159 la mitad vale sino que en vez de 2 elevado a 160 debería hacer un ataque con una capacidad de cómputo de 2 elevado a 80 y eso evidentemente es muy importante y por último haremos una pequeña introducción a las redes de blockchain que como sabéis está muy de moda y no es más que un conjunto de funciones hash anidadas en la criptografía simétrica en bloque haremos los fundamentos de por qué se cifra en bloque por qué hablamos de cifrar 64 bits 8 bytes o por qué hablamos de cifrar 128 bits 16 bytes por qué no utilizamos menos bytes o más bytes ya lo veremos en clase haremos una presentación de algunos algoritmos característicos de la criptografía terminando por el algoritmo AES pues el algoritmo también en este caso pues el algoritmo DES tipo DES el algoritmo Lucifer que fue el que dio origen al algoritmo DES etcétera veremos unas características y una especie de historia de un tema bastante interesante y lo dejamos pendiente para cuando lo analicemos luego los modos de cifra que se usan en la criptografía en este caso simétrica en bloque el modo ECB el modo CBC Cypher Blockchain el cadenamiento por bloques cifrantes el modo counter el modo contador CTR y el modo contador con campo de galván que permite además comprobar la autenticidad de los bloques que yo estoy recibiendo cifrados hablaremos de los formatos de relleno en este caso hay distintos formatos de relleno por ejemplo el cero padding se añaden los bits que me faltan al final del último bloque con ceros el pkcs7 es el que usa el algoritmo AES voy a añadir en el último bloque que me faltan bytes voy a añadir los bytes que me faltan indicándolo el número hexadecimal en el caso de las funciones hash el relleno que se utiliza porque tal vez hacen bloques es un 1 seguido de ceros en fin hay un conjunto de rellenos distintos lógicamente nada que ver con los rellenos que hacíamos en criatografía clásica pero en el fondo el concepto es el mismo entraremos al algoritmo OTES que hoy en día ya no se utiliza básicamente porque es el primer algoritmo que se utilizó para la cifra perdón en este caso civil no del tipo militar y luego pues tuvo una vigencia de 24 años y luego además el algoritmo OTES no se usa pero si se usa un formato una variante de él que se llama Triple DES que lo veremos dentro de un momento analizaremos que significa un ataque por divide y vencerás en la cifra simétrica es decir yo tengo una clave un espacio de clave entre 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta F, 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 F en el caso del algoritmo DES tengo 56 posiciones distintas con lo cual tengo 2 elevado a 56 claves pero la clave es una sola con lo cual es muy fácil que la clave en vez de que la busque un solo equipo la busquen varios equipos cada equipo busca en una zona particular de la clave el equipo 1 entre el 0 y 1 millón el equipo 2 entre 1 millón 1 y 2 millones etc. va a ser un número por lo cual alguna de esas máquinas va a encontrar y se puede hacer un divide y vencerás fácilmente que es lo que luego también veremos en una de las clases bien, pasando un ataque de divide y vencerás es como se rompió el DES en el año pues al final se hubo ataques desde el año 1997 al año 1999 el DES challenge fue un desafío presentado por la RSA para que se cambiase el estándar del DES ya en su momento veremos por qué cuáles son los intríngulos que hubo en el ataque pero en el fondo fueron 4 ataques y en el año 1999 se rompió por fuerza bruta el algoritmo DES se rompió en solamente menos de un día lógicamente cuando hablamos de criptografía y hablamos de fortaleza de algoritmos simétricos hablamos de cientos de miles de millones la edad del universo romperlo por fuerza bruta con solamente 100.000 PCs en internet en menos de un día evidentemente eso es prácticamente basura y es lo que querían demostrar la gente de RSA bien, eso hizo que el NIS llamase un concurso el concurso duró un par de años y en el año ya 2000 salió un nuevo estándar como sabéis el Rig & Dial de Rigman y Diamond que se llamó algoritmo AES Advanced Equipment Standard que es el actual que usamos hoy en día también veremos por encima lo que es el algoritmo IDEA un algoritmo muy interesante básicamente en la parte matemática porque las operaciones de cifrado se hacen mediante multiplicaciones suma y equisor y en el descifrado las claves se usan como la clave inversa equisor la clave inversa aditiva y la clave inversa multiplicativa con lo cual es muy interesante desde el punto de vista didáctico en el modo 9 pasamos a la criptografía simétrica en flujo vemos los fundamentos de cifrar el flujo pues una cadena de bits que es una secuencia de cifrante que va a ir cambiando con el tiempo con la cadena de bits del mensaje hacemos un equisor y la operación de cifrado es muy elemental y tremendamente rápida porque se usa un equisor que es involutivo con lo cual la misma operación de equisor que hago con texto claro y secuencia de clave en el extremo divisor la repito en el extremo receptor con secuencia de clave exactamente en la misma secuencia de clave y en fase ya veremos cómo se logra eso con el criptograma y como el xor es involutivo pues automáticamente recupero el texto claro esto es lo más rápido que hay y por eso durante muchísimos años un algoritmo muy muy famoso fue el algoritmo rc4 que hacía prácticamente lo mismo solamente que en vez de bits lo hacía con bytes vale hablaremos de que son los registros de desplazamiento para generar esas secuencias cifrantes para poder hacer ese cifrado del tipo xor luego con respecto a la aleatoriedad que debe tener la secuencia cifrante hay muchísimos principios hay muchísimos algoritmos hay muchísima teoría muchísima práctica y cosas bastante más modernas aquí solamente haremos una introducción muy muy básica con los postulados de Golo que son los más básicos para poder entender cuando una secuencia tiene características de ser una secuencia más o menos aleatoria que eso es lo que me interesa que sean las secuencias cifrantes como digo hay muchos algoritmos más actuales ya en su momento cuando veamos la clase y lo voy a comentar pero vamos a profundizar solamente en los postulados de Golo que es la parte más básica haremos lógicamente cifrado y descifrado con el registro de desplazamiento lineales los famosos LFSR veremos algún tipo de ataque simpático que hay como deberle can base cómo se soluciona eso aumentando complejidad a esa secuencia generadora sencillamente utilizando más de un registro y con alguna puerta en este caso una puerta xor eso da lugar al famoso algoritmo A5 que se utilizaba pues en criptografía en cifrado de telefonía móvil de GSM ya veremos por qué se rompió y todo lo demás tiene una historia bastante negra muy interesante luego haremos una introducción de lo que es el algoritmo RC4 pues como digo fue muy importante hasta el año 2013-2014 en que se le utilizaron se encontraron distintas vulnerabilidades y se recomendó su no uso y hoy en día ya no aparece ya no aparece en ninguna suite de algoritmos descifrado que incluso en el lugar número 20 aparece pues el algoritmo triple des pues ya el algoritmo RC4 no aparece veremos también el algoritmo Chacha20 con Poli3C05 que está muy muy de moda seguramente si habéis entrado más de alguna vez a un certificado digital x509 pinchando en el candadito de una conexión TLS es posible que veáis que ya muchos servidores trabajan con este algoritmo Chacha20 un algoritmo en flujo muy interesante y por último utilizaremos el algoritmo Chacha que es el que luego permite con un tipo de comportamiento es decir con un tipo de forma de poner los bits llegar a la función Chacha20 pero que también tiene un comportamiento muy interesante como generador bastante bueno según dicen de secuencias cifrantes entramos a el apartado más profundo que tiene pues una veintena de clases que es la criptografía tipo asimétrica primero haremos una analogía muy simpática de los candados con la cifra simétrica una especie de historia medieval entre pues un príncipe y una princesa por si queréis como se envían pues mensajes a través de candados vamos a ver que hay que hacer ciertos juegos especiales con el tema de los candados vale para que luego eso sirva en criptografía del tipo actual y quizás es posible que en esa analogía que veremos de los candados es en la que se hayan pues inspirado Diffy y Herman para presentar en el año 1976 su famoso protocolo de intercambio de clave vale donde ahí comenzó todo en la criptografía del tipo de clave pública o criptografía asimétrica veremos qué significa el ataque man in the middle Diffy y Herman y cómo se podría solucionar y luego entraremos al famoso algoritmo RSA donde pues veremos los estándares de KCS1 y sus variantes con la generación de claves cifrado y descifrado las particularidades que pueden tener las claves RSA algunas cosas que se llaman claves privadas parejas que veremos que no tiene ninguna incidencia pero es bueno conocerlas luego también las particularidades que tenemos en la cifra ciframos números con lo cual pues si ciframos números y los números están dentro de un módulo el módulo N y el módulo N es 0, 1, 2, 3, 4 hasta 2 elevado por ejemplo a 2048 lógicamente el 0 es un valor posible con lo cual nos podría salir un 0 lo lógico es que si yo hago una operación de cifrado en 2048 bits la probabilidad que me salga un 0 es prácticamente 0 ínfima lo más lógico es que el resultado esté dentro de 2048 bits 2043 2042 etc. se va dividiendo por 2 la probabilidad con lo cual la probabilidad que me llegue un número con 0, 0, 0, 0, 0, 0 y el último disco significativo evidentemente es prácticamente 0 pero bueno es interesante hablar y ver qué significan esto que se llaman pues los números no cifrables usaremos el teorema chino de los restos para el cifrado en el SA como comentamos hace un momento veremos cómo lo hace por ejemplo OpenSSL distintas fórmulas que se usan y cuando generemos claves con OpenSSL nos va a entregar justamente esos valores que nos interesan para poder hacer el descifrado basado en el teorema chino de los restos generamos una clave del tipo RSL la convertiremos en texto y vamos a ver dónde aparecen esos valores en hexadecimal para poder hacer el teorema chino en los restos en el descifrado y por último veremos el relleno OAP el Optimal Asymmetric Encryption Padding en el SA que es justamente entre otras cosas para evitar que no cifre números muy muy pequeños y entonces pues el cifrado no sea un número que exceda el módulo si excede el módulo pues entonces efectivamente sacando la raíz que corresponda a ese criptograma yo podría obtener el texto en carro vale seguimos con el módulo 10 veremos los distintos ataques que hay para RSA ataque de cifrado cíclico donde lo que se logra es romper el secreto sin necesidad de conocer la clave privada de la víctima haremos un ataque a RSA basado en la paradoja del cumpleaños en donde seremos capaces de poder encontrar la clave privada o una clave privada pareja que en el fondo es lo mismo de la víctima y para ello no hará falta tener absolutamente nada ni siquiera pues capturar ningún tipo de datos nada más que los datos públicos de la víctima que aparecen por ejemplo en un certificado x509 y lo interesante de que este ataque permite un divide y vencerás otra cosa muy distinta es que luego trabajamos con números hoy en día de 2048 bits y evidentemente hacer un ataque aunque trabajamos con un divide y vencerás y la paradoja del cumpleaños divide por 2 el exponente igual en vez de hacer un ataque de 2 elevado a 2048 estoy haciendo un ataque de 2 elevado a 1024 si ya 2 elevado a 128 hoy en día es una burrada pues 2 elevado a 1024 pues que te voy a decir vale entonces es interesante a nivel conceptual ver como funciona ahora veremos que es el ataque por canal lateral de forma genérica y como por ejemplo ha afectado a RSA un ataque muy interesante que hizo que se realizó por Shamir Shamir justamente la S de RSA realizó en el año 2013 si no me equivoco veremos el algoritmo del Gamal basado en este caso en el problema logaritmo discreto tanto para cifrado o intercambio de clave como para firma digital veremos una variante de ese algoritmo el Gamal que se convierte como DSA Digital Signature Algorithm y por último el uso de curvas elípticas en criptografía y algo sobre ECC vale bien pasamos entonces a los últimos módulos el módulo 11 es de certificados digitales tenemos una pequeña introducción sobre el clave pública PKI creo que esa es la infraestructura de clave pública en donde la parte más importante es lo que se conoce como certificado digital X509 y dentro de ese certificado digital X509 lo que vamos a poder apreciar va a ser el algoritmo de cifrado simétrico que se ha usado el algoritmo de criptografía asimétrica que se ha usado para intercambio de clave el algoritmo de criptografía asimétrica que se ha usado para firma digital la función hash que se ha utilizado etcétera y vamos a ver cómo han ido cambiando hace muchos años atrás se utilizaba siempre RSA para intercambio de clave y para firma digital hoy en día RSA no se usa para intercambio de clave se usa en algunos casos para firma digital en muchos casos certificados digitales ya pero se usa para intercambio de clave Diffie-German pero más que Diffie-German Diffie-German con Curum Elite pero en su momento ya lo veremos en el módulo 12 entramos un tema que es quizás un poquitín esotérico pero es muy interesante son otras aplicaciones que tiene la criptografía mediante algunos principios que igual os puede sonar muy extraño ¿no? como la transferencia transcordada operaciones que se hacen entre dos personas o dos entes o dos máquinas y entre ellos pues hay un conjunto de protocolos interesantes como por ejemplo la distribución de secretos esto es lo que se llama la criptografía de umbral en donde yo puse una llave por ejemplo una llave privada con la cual firmamos un documento la puedo dividir en trozos ¿de acuerdo? la puedo dividir en cinco trozos y los cinco trozos los entrego a distintas personas pero luego se puede recuperar esa clave no recuperando los cinco trozos sino que recuperando menos con tres o con cuatro trozos es más que suficiente para que ya mágica ¿no? ya tenga esa llave esa clave privada para poder firmar digitalmente por ejemplo dentro de una corporación una firma cooperativa ¿no? eso se llaman esquemas de umbral protocolo de firma ciega que se utiliza pues en lo que puede ser el esquema de voting es decir pues tengo un documento tengo un 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 sobre introduzco mi voto en el sobre cierro el sobre y luego lo que hago es que firmo el sobre por ejemplo manuscritamente y la firma manuscrita atraviesa el sobre y se pone dentro de de lo que sería pues el el voto es decir si la persona que está en la mesa recibe mi voto y y le pone he recibido el voto a tal persona sin conocer el voto que tengo porque está firmando el sobre la firma atraviesa el sobre por así decirlo y aparece en mi voto ¿no? lo veremos en su momento eh tenemos también protocolos de póker mental como poder jugar pues una partida de póker por ejemplo con RSA interesante pruebas de conocimiento cero la cero knowledge proof que son eh pues unos eh unas investigaciones que está realizando muchísimas universidades y ha habido un crecimiento bastante grande en esta línea es decir pues saber que tú eres tú sencillamente por un conjunto de preguntas que te hago pero no por un login por un password ni por una huella digital eh dactilar perdón ni por eh por fondo de iris sino simplemente por un convencimiento propio es un tema muy interesante y se está investigando mucho y por último terminaríamos con un tema eh trece que sería temas avanzados en criptografía donde veríamos por encima que es lo que la llamada computación segura multiparte que es el famoso cifrado homomórfico algo también que suena también como muy misterioso ¿no? el hecho de que yo pues tenga un documento o tenga pues eh archivos los archivos los cifre se lo pase a una segunda empresa en la nube por ejemplo esa empresa haga operaciones sobre el archivo medias, desviaciones estadísticas de mercado todo lo que sea evidentemente lo hace sobre sobre algo que está cifrado con lo cual no entiende absolutamente nada una vez que hace las operaciones me devuelve ese documento yo lo descifro y me salen todas las operaciones como si la persona que o la empresa que ha trabajado con ese documento hubiese trabajado con el con el texto en claro ¿no? suena como muy como muy misterioso pero se está investigando mucho en ello la criptografía o el cifrado ligero ¿no? para todo lo que significa criptografía en teléfonos móviles etcétera y la famosa computación cuántica y la criptografía en este caso post cuántica lo que va a suceder supuestamente dentro de 15 20 años o por allí cuando los computadores cuánticos hoy en día ya sabéis que hay una guerra tremenda con IBM y otras grandes empresas que están en 60 70 qubits o por ahí eh ya lleguen pues dentro de algunos años a más de 2000 qubits o por ahí es posible que con eso ya toda la criptografía actual curvas elípticas Diffie-Hellman pues RSA etcétera estén completamente muertas y entonces habrá que sacar nuevos algoritmos pero ya hay muchas universidades trabajando en un proyecto que lleva unos cuantos años de encontrar algoritmos post cuánticos básicamente porque la criptografía del tipo asimétrica va a eh desaparecer la que conocemos hoy en día eh la criptografía asimétrica como el algoritmo AES según dicen los expertos es posible que pudiese aguantar pues otros 25 años más o por allí en este caso aumentando el tamaño de clave aumentando a unos 512 bits o por ahí el tamaño de clave es posible que sí aguantase ese algoritmo y que no hubiese necesidad de buscar un nuevo algoritmo bien con eso terminamos la clase de presentación como veis he querido hacer un pequeño resumen de todo lo que más o menos vamos a ir viendo en estos dos años más o menos eh si luego me queréis seguir pues ahí está pues eh como buscarme en youtube básicamente lo más fácil es ir a google y en google preguntar por class for clip automáticamente pues aparece pues el twitter de class for clip arriba de todo luego la página youtube y ahí me podéis vosotros encontrar eh y nada pues os emplazo a la próxima clase seguramente eh saldremos publicaré todos los martes es decir tenemos tendremos una especie de cripto martes todos los martes habrá pues una nueva elección eh si no puedo hacerlo por alguna cosa ya sabéis que youtube se puede pues planificar y decirlo sube el vídeo con tal fecha eso es lo que voy a intentar hacer eh y entonces pues ya os emplazo para la siguiente clase el martes que viene de acuerdo pues bien yo con esto me despido voy a cortar pues en este momento pues la webcam eh y os dejo ya pues eh con los créditos y con la despedida con lo cual pues eh un cuero saludo y nos vemos en la próxima clase de acuerdo hasta luego y y